Conquista amor a tu corazón, solo a mi corazón, solo a mi corazón Eso, sí Tú no vas a decir, tú no vas a decir, tú no vas a decir, tú no vas a decir Cantemos todos Ahí tengo corazón, corazón, ahí tonto corazón No hay una parte enamorada ahorita De una mujer que no quiere tu amor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! 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 ¡Vamos conmigo, vamos conmigo! ¡Lecondré mi amor y comprendo! ¡Todo es fe de la vida! ¡Lecondré mi amor y comprendo! ¡Vamos para toda la vida! ¡Lecondré mi amor y le escondré mi amor! 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 Para los cantores que nos despedimos Gracias, Salma Bamba Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Salud, salud Y mamarillas Un saludo, un saludo 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 Y nos vamos con la bomba Buen tiempos gracias Buen tiempos gracias Ahora cantamos la brujita al final 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 Porque sabes que te quiero, tú me amenazas con marcharte Porque sabes que te amo, tú me amenazas con fecha Siempre me quieres ir, ¿Puedo? ¡Puedo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!